Señoras y señores, llegamos aquí a esta hermosa ciudad, llegamos a Puerto Vallarta, impulsados por el pasado, convocados fundamentalmente por el futuro y conscientes de un presente que nos desafía. En efecto, el ideal integracionista es una línea central y de larga duración de las relaciones internacionales de nuestra región. Una línea sinuosa, porque así son todas las trayectorias históricas y la de nuestra región, por cierto, no puede ser una excepción. En ese recorrido y en lo que a la integración refiere, persiguiendo una perfección inalcanzable, hemos perdido oportunidades para alcanzar la mejor integración posible. El presente es nuestra hora de la verdad y en lo que a regionalismo refiere, nos impone adaptaciones, actualizaciones y cambios, porque renunciar a lo posible, además de un error, sería una irresponsabilidad de cara al futuro que nos convoca. Falibles somos, responsables también. Por tal razón, los jefes de Estado, parte de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, nos encontramos aquí para reafirmar nuestra voluntad de profundizar los vínculos comerciales, las inversiones y la cooperación entre estos dos proyectos y procesos, porque todo proyecto es un proceso de integración que juntos, como decía el señor Presidente de México, representan el 80% de la población y el 90% del Producto Bruto Interno de la región latinoamericana y caribeña. Mercosur y Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos, ni en su formato, ni en sus contenidos, ni en su alcance, ni en su funcionamiento, pero tampoco son incompatibles o excluyentes y se equivoca quien crea o diga que lo son. Alianza del Pacífico y Mercosur pueden coexistir e interactuar sobre bases de diversidad y convergencia. La pregunta es, ¿para qué y cómo? Las respuestas están, señor Presidente, señores Presidentes, señores representantes de Países Hermanos, las respuestas están sintetizadas en la declaración que hemos aprobado y en el plan de acción anexo a la misma que también hemos acordado en el día de hoy. Son textos que están a disposición de ustedes, por lo tanto creo que no es necesario que yo los comente. Lo que sí es necesario, y en ello radica la respuesta genuina para qué y cómo planteado, es que lo que aquí ha sido acordado y escrito se cumpla mediante acciones concretas con resultados tangibles, beneficiosos para nuestros pueblos. Porque la realidad en materia política y de gobierno no siempre es lo que los políticos y gobernantes deseamos o decimos, pero siempre es lo que la gente vive cotidianamente. Esa es la realidad a la que tenemos que atender. Y la realidad indica que si bien es creciente el número de personas de nuestra región que salen de la pobreza y acceden a mejores condiciones de vida, aún son muchos los latinoamericanos para quienes está el derecho, porque eso es el progreso económico y social, un derecho es todavía un objetivo a alcanzar y en no pocos casos lejano. Además, la integración, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, no son fines en sí mismos. Tampoco son varitas mágicas para solucionar problemas ni garantizan la felicidad de cada uno y el porvenir de todos. Pero son instrumentos idóneos para alcanzar objetivos estratégicos que todos compartimos por encima de la identidad de cada uno de nosotros. Y esta expresión de voluntad política de los cuatro gobiernos, de los cuatro países, de la Alianza del Pacífico, así como de los cuatro países que integramos el Mercosur, creo es la mejor expresión para avanzar hacia un país, hacia una región, hacia una región tan hermosa como la latinoamericana, en mejores condiciones de vida para todos sus ciudadanos. Muchas gracias. 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 Gracias.